Déjeme informarle que la Secretaría de Salud informa que siete estados de la República Mexicana se encuentran en semáforo epidemiológico rojo, entre ellos la Ciudad de México. Además hay 15 estados en semáforo naranja, nueve en amarillo y solamente uno en verde. Se trata de Chiapas. Esto ha informado la Secretaría de Salud a nivel federal hace unos minutos. Gracias.